Soy Mavilo, profesor de arte. Cada día intento conocer y valorar más a cada uno de mis estudiantes. Soy Paulino, profesor de educación primaria. Me actualizo siempre para ser un buen maestro y brindar una educación de calidad. Soy Irma, maestra de secundaria. Trabajo en equipo con mis colegas para reconocer lo que cada estudiante necesita aprender, cómo aprender y con qué materiales. Soy Dina, profesora de educación primaria. En mis clases respeto la cultura, costumbres y formas de pensar de cada uno de mis estudiantes. Soy Nelly, maestra de primaria. Converso con los padres de familia y juntos trabajamos para mejorar los aprendizajes de sus hijos. Soy Cecilia, maestra de educación primaria. Me esfuerzo cada día para que mis estudiantes aprendan para la vida.